Música Música Y no me lo puedes negar Es que no tienes ganas Y no me lo puedes negar Música Ya no perdamos más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Aunque lo llamen pecado Tú me has demostrado Que quieres mi amor Música Que rompe la cadena del dolor Que tu sencilla da mi corazón Aunque tú perteneces a otro hombre Y yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas Y yo te lo tengo Música